Exdirector de Televisa llega a Imagen TV. Amigos, para nadie es un secreto los constantes cambios que hay en las diferentes televisoras. Ante las producciones de las plataformas de streaming y el interés por los reality shows, las empresas tienen que hacer ajustes en su programación y nuevas contrataciones que están dejando con el ojo cuadrado a los televidentes. Tal es el caso de Imagen Televisión. Y aquí les cuento los detalles de sus importantes cambios. Hace unos días, Grupo Imagen anunció en un comunicado la contratación de Mauro Castillejos, quien va a desempeñar como director de programación, producción y adquisición. En este momento de grandes retos en la historia de nuestra industria y para dar continuidad a la expansión de Imagen Televisión en el mercado mexicano e hispanohablante, así como en la consolidación de la empresa en redes sociales y plataformas de streaming, es importante la experiencia y conocimiento de Mauro. Mauro Castillejos fue anunciado como el primer ejecutivo de la televisión que ha trabajado en las principales cadenas hispanas en México y Estados Unidos. Digamos que le sabe al negocio. El nuevo ejecutivo de Imagen Televisión confirmó el flamante nombramiento a través de un mensaje en redes sociales. Para mí es un honor la oportunidad que hoy me brinda Imagen Televisión de unirme a su equipo de profesionales. Desde sus inicios, Imagen TV se ha posicionado como una alternativa competitiva en el mundo del entretenimiento en nuestro país y una voz que aboga por y representa el sentir del público mexicano. Castillejos tiene más de 30 años de experiencia en la industria. Antes de su llegada a Imagen Televisión, fue director de la vicepresidencia de la programación de Televisa. Fue vicepresidente de contenidos y talentos de Cadena Univisión en Estados Unidos y también trabajó en TV Azteca y Telemundo. Este importante cambio se suma al nombramiento de Gustavo Adolfo Infante como director de espectáculos en Imagen Televisión, que se dio a conocer hace unos días. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Qué tipo de programación te gustaría ver en Imagen Televisión?